Tiene una patita blanca y rayadita la frente No me cuesta su expressedan la positiva , es una distancia del Plano y al bushes , es una rotina de peso , es una rotina de peso , es una rotina de peso Tiene una rotina de peso ¡Fuérgase! ¿Hasta que no te vas a parar el documento? ¡Fuérgase! ¿Cómo se llama? ¡Fuérgase! ¡Fruérgase! ¡Nomás no te vas a hacer para acá! ¡Fuérgase! De un criadero allá en Luisiana, una potrancana ha sido Sus líneas son muy escasas, ya el primer año cumplido, rápido se subastó La adquiere Mireia Castro, la alazana trasladaba a Monterrey, Nuevo León Portando muy buena sangre, pesado está su registro De nuevo se puso en venta, Heriberto y Alejandro se miraron convencidos Pagaron por la alazana y al hija del gay patrón, la bajaron hermosillo Los Futurities abiertos del Estado